El régimen ilegítimo de Maduro, como es habitual, busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC, que por años han tenido refugio en Venezuela. Recientemente, esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. La dictadura ha destruido el Estado de derecho, el sistema productivo y los servicios sociales básicos en Venezuela y atenta en forma grave contra los derechos humanos de la población. La comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis, reflejados en el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad. Es esencial mantener la presión diplomática internacional para lograr el retorno a la democracia en Venezuela y asegurar que no haya impunidad frente a las múltiples denuncias de crímenes del régimen ilegítimo planteadas por distintos gobiernos y por instancias de la ONU y la OBEA. ¡Gracias!